La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, la mano arriba. La mano arriba, iwa, iwa, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. Para esa trama locura, morena, rey a mi lado, diga y va, rica, perado. Quiero vernos el Kuduro, para esa trama locura, morena, rey a mi lado, diga y va, rica, perado. Kuduro, oi, 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 Gracias por ver el video.